Chile es un equipo que tiene una propuesta muy definida es un equipo que todo lo hace en función de su estrategia de ataque y lo único que es posible es que haga lo mismo que hizo que cuando fue a Perú cambió un poco el dispositivo táctico, pasó de jugar con tres defensores a jugar con cuatro o tres medios campistas y tres hombres arriba pero los objetivos desde ese punto de vista, el atacante van a ser los mismos su intención va a ser la misma, generalmente logran mayor control de la pelota que el rival ahora estuve mirando los datos del partido Colombia-Chile y bueno, yo creo que ahí Colombia da una muestra de carácter porque superó adversidades, bueno, emparejó el partido, consiguió el empate ¿ustedes saben cuál fue el porcentaje de posesión de pelota de ese partido, de los equipos? 65% Chile y 35% Colombia quiere decir que hay cosas que por más esfuerzo que se haga van a ser muy difíciles de impedir pero eso, y creo que el resultado de Santiago el otro día no determina nada de antemano respecto del resultado es un equipo muy bueno, muy pero muy bueno Chile y bueno, pero tenemos que ir a enfrentarlo de manera que todas esas dificultades que nos va a presentar se transforman en motivación para tratar de controlarlos y acercarnos lo más posible es al objetivo que nos planteamos que es de ganar el partido Uruguayos campeones de América y del Mundo Y el partido